El portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, insta al Gobierno de Mariano Rajoy a que impida la colocación de las urnas en Cataluña para hacer un referéndum independentista y a que un juez pida las llaves a los directores de los colegios. Girauta muestra su esperanza en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya aprendido del error cometido en 9-N cuando permitió la votación. Le acusa de cierto complejo y le pide que no entren en el marco discursivo del nacionalismo. El dirigente centrista considera que el Gobierno fue muy torpe ante el desafío independentista del 9-N de noviembre de 2014 cuando no impidió que el Ejecutivo catalán colocara las urnas y consultara a los ciudadanos sobre la independencia. Sin embargo, cree que han aprendido de su error porque si no sería muy preocupante. Por ello, espera que en esta ocasión un juez acabe pidiendo las llaves a los directores de los colegios para que las depositen en el juzgado. Que los directores de los colegios no sólo reciban una carta de la Generalitat instándoles a abrir el domingo y a dejar que pongan las urnas y a que lo mantengan abierto, que reciban otra carta, que reciban otra carta donde un juez les pide que depositen las llaves del colegio el día antes y las recojan el día después por la mañana. Por otro lado, en opinión de Girauta lo que quieren los independentistas es tener a todo el mundo discutiendo sobre su referéndum, pero afirma que él ya no muerde el anzuelo y lo que le parece raro es que entre los suyos todavía alguien lo muerda. No obstante, cree que esto ocurre cada vez menos y señala que el 9-N ocupaba un espacio de los medios de manera obsesiva. Sin embargo, ahora sólo hablan ellos, los mismos que lo montan.